puntiagudos saludos a los rovianos hoy traemos un juego de acción y disparos cactus cowboy desert warfare la belleza está en el interior es frecuente ver como en las tiendas digitales se llenan de hemorragia con títulos baratos que buscan aprovecharse de los bolsillos más débiles la realidad virtual no es una excepción y muchas veces por pertenecer a estudios modestos ese solver world camufla pequeños buenos títulos invisibles para la mayoría pues resulta que cactus cowboy se ha convertido por méritos propios en uno de esos juegos que sorprenden apareciendo de la nada y bajo una apariencia sinceramente poco apetecible y es que si gráficamente un juego difícil de digerir para muchos y la q3 que desprende en sus escenas de cortes animaciones voces no respalda mucho lo que decimos pero creednos es un producto que aun con todas sus expresas visuales entretiene y nos lo hace esplazar en grande obviamente no hay muchas pretensiones a su espalda ni complejidades mecánicas porque al final lo que hacemos avanzar y disparar pero con un ritmo muy interesante es cierto que el estilo low pony lo hemos visto en muchos juegos y en casos como walkabout mini golf saca a reducir todo su potencial pero eso no ocurre en cactus cowboy un apartado visual tan modesto pasa factura a la experiencia con diseños de personajes y enemigos muy mejorables algunos cuesta saber qué son y lo mismo sucede con los efectos de sonido de baja calidad y algo fuera de lugar al igual que las voces en inglés que acompañan una historia que sirve simplemente hacer su papel como compañero de viaje el juego nos pone sobre la mesa un interesante uso de los mandos de playstation vr 2 la vibración y la resistencia de los gatillos es muy satisfactoria con los disparos de cada arma acompañada por el lado del visor muy bien utilizada en diferentes actividades del juego además el tracking funciona muy bien y sujetar el arma con ambas manos para mejorar la precisión del arma nos ha resultado bastante intuitivo eso sí el uso del inventario no termina de guajas si cactus cowboy de ser warfare esconde mucho más de lo que puedes imaginar en un principio una campaña muy divertida con un control y jugabilidad estupendas que se ve lastrada por precisamente sus propias limitaciones de producción a nivel audiovisual todo es más que mejorable pero si podemos mirar por una vez en su interior encontraremos un juego con mucho buen hacer y con mayor cuidado que otros que alardean de su cara bonita en definitiva buen juego como positivo destacamos la campaña variada de ritmo estupendo el buen control y jugabilidad y su tono desenfadado y arcade y por la parte negativa o menos positiva audiovisualmente puede resultar casposo a más no poder ciertas incomodidades en el inventario y una inteligencia artificial demasiado básica recuerda tienes este análisis más extenso y te ha tallado en la web de real virtual puntocom donde puedes dejarnos tu comentario sobre el análisis o incluso hacer el tuyo propio me despido ya solo recordad que soy afamado defensor del cutrerío así que este juego tiene mi voto también pido más que su voto que se suscriban al canal nos puedes dar un like y activar la campanita de notificaciones o incluso si su cuenta no está cerca con el desierto apoyarnos en patreon un saludo a los rovianos y que la realidad os sea leve y